¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con nuestro cuerpo esculpido en Blender y el día de hoy vamos a continuar con la parte de los detalles en realidad esto es ya como las últimas partes de nuestro esculpido porque ya estamos dándole como que los detalles más finos a nuestro modelo la semana pasada si se recuerda comenzamos con esta parte de los brazos y usted ve, vea acá, ya está un poco más decente ya se ve un poco más como si fueran realmente brazos reales digamos que por lo menos un poco musculosillos así que pues nada, hoy continuamos, por supuesto vamos al modo de esculpido y también al final vamos a hacer el decimado del que hablábamos la vez pasada en realidad todavía lo estoy meditando, a decir verdad si quiere que le sea sincero aún estoy meditando si hacer el decimado en estos momentos o mejor dejarlo como que ya al final pasa que también el archivo .blend se está haciendo cada vez más grande y pues obviamente para usted también bajarlo en caso de que usted esté interesado en bajarlo quiero decir 3 para Claystrips va a ser un poco más difícil entonces pues eso, no quiero que usted se complique demasiado la vida así que ya veremos ya veremos realmente si amerita como se llama, hacer el decimado o todavía no yo creería que sí así que pues nada empezamos a trabajar y luego le comento de acuerdo este músculo acá de de esta parte del esternocleidomastoideo suele ser un poco más en los hombres sobre todo un poco más más espeso hombres o mujeres que hagan mucho ejercicio mujeres que van al gimnasio por ejemplo ese para el smooth las mujeres que van al gimnasio usualmente tienen este músculo de acá también muy definido las mujeres sobre todo que hacen levantamiento de pesas o que practican el físico constructivismo no sé si todavía se llama así porque le han cambiado nombre un par de veces así que no sé vamos ahora a crear un par de pliegues y vamos a echarle a andar acabo de terminar el capítulo número 4 le comento de mi cómic de mi motion cómic y un el olvidado así que ya el día de mañana espero yo lanzar pues el 3 de nuevo para Clay Strips el nuevo capítulo también le quiero comentar solamente por cultura general digamos o por si usted es uno de mis benefactores en Patreon o está pensando en convertirse en uno de mis benefactores en Patreon estoy he hecho un pequeño cambio en los premios digamos de agradecimiento para mis benefactores en Patreon que quiero decir con esto pues que a partir de de ya prácticamente voy a estar haciendo de forma mensual ya sea un personaje o un vehículo que puede ser totalmente inventado o pues si usted se convierte en uno de mis benefactores así como que de de 20 en adelante de 20 dólares en adelante pues usted puede solicitar el vehículo que quiera no importa de donde sea y pues por supuesto lo voy a poner ahí a la disposición de todos mis benefactores así que como le digo puede llegarse a mi cuenta de Patreon va a estar saliendo la dirección por aquí para que vea con un poquito más de detalle lo que le estoy comentando ojo no le estoy diciendo con esto que que tiene usted que convertirse en uno se lo agradecería inmensamente si se convierte en uno de mis benefactores pero pues nada que si que si no puede o si no quiere pues tampoco es es obligación pero le repito por si usted es uno de mis benefactores pues puede llegarse y aunque no lo sea pues lléguese y vea si le interesa digamos los premios que estoy ofreciendo dependiendo de la cantidad que usted me aporte de forma mensual ahí en Patreon pero ya basta de de autopropaganda que tenemos que hacer vamos ahora de nuevo al 4 para el para el para el Chris para hacer estos pliegues de acá y si usted se ha fijado pues tanta la gente delgadita como la gente que se dedica a cultivar su cuerpo tienen estas divisiones acá de acuerdo ups lo siento permítame un segundo que acá tuve yo la pobre idea de no poner esto en modo avión así que mis disculpas mis disculpas vamos a ver permítame un segundito nada más para para eso para evitar que esto siga ahí vamos a ver que esto no me permite en este momento ponerlo en modo avión tal vez precisamente porque estoy haciendo la grabación a ver dónde estás por dios ahí creería que ahí ya está okidoki bien ahora sí continuemos continuemos perdón de verdad ni más sinceras disculpas espero en todo caso que esto yo lo pueda editar y usted jamás se va a dar cuenta de todo esto que pasó al menos no del todo bien seguimos con el suavizado pero si se da cuenta pese al suavizado ya como que tiene mucho más cara de musculatura de acuerdo algo que todos tenemos los que estamos gorditos y los que no es llantita este porcentaje de grasa es casi inevitable al menos de que de verdad usted sea adicto del gimnasio y haga dieta de esas crueles y casi imposibles de cumplir a cabalidad usted siempre va a tener llantita es un porcentaje graso mínimo vamos mínimo en algunos en algunos en otros que parecemos michelin pues obviamente no tanto pero siempre hay siempre hay aunque sea un poquitito de grasa siempre la vamos a a tener en esa área de acuerdo así que pues nada solo para que no se le va a olvidar hacerle un poquito de llantita aquí al muchacho en el caso de que usted lo está haciendo desde su casa y pues quiera como que llevarlo cabalito cabalito bien vamos a empezar nada más con la parte de la espalda y es que aquí hay de hecho sabe que una de las partes que casi siempre es un poco más fácil de definir sobre todo para los que están empezando en el mundo del gimnasio es esta parte de la espalda porque tenemos poca concentración de grasa en la espalda y es mucho más fácil de ir definiendo estas partes de acá atrás por eso porque tenemos poco coeficiente poco índice de grasa perdón así que la espalda es como quien dice agradecida con el ejercicio vea que aunque sea un poquito si es necesario muy muy pero que muy necesario porque es sobre todo para lo que ya no estamos así como que joven sististillitos es bastante importante mantenernos activos porque de lo contrario pues más adelante vienen las lamentaciones sabe que estoy haciéndole pliegues en realidad no no tendría que hacerle pliegues vamos al clay strips porque esto no solamente es un pequeño canalillo es algo mucho más pronunciado que un simple pliegue ando yo pero tartamudo el día de hoy ahí vamos a darle todavía más profundidad después la vamos a suavizar no se preocupe no crea usted que va a quedar así de de pronunciada esta parte del espinazo pero es necesario que hagamos digamos esta esta división de acá entre digamos esta este sango de la columna vertebral y el resto y las dos partes que dividen ese para el smooth y ahora empezamos el suavizado solo que déjenme ver shift F para ver que tanta fuerza tiene esta le vamos a quitar un poquito de fuerza le vamos a dejar como 3.5 más o menos para que no para que el suavizado no sea tanto como para que nos borre lo que acabamos de hacer de acuerdo bien oiga esta semana al menos aquí en mi país si no me equivoco se va a estrenar Ready Player One es basada en un libro no se si el libro se llama igual a decir verdad shift F lo voy a aumentar la fuerza porque la parte del centro si creo yo que me excedí en la profundidad así que la vamos a hacer un poquito más más decente menos hondo digamos esta parte de acá le decía si usted no ha leído el libro yo le recomendaría muy sinceramente que leyera el libro y que después vaya a ver la película porque en el libro es un libro maravilloso y es muy de tributo a los ochentas ya es una descarga de nostalgia sobre todo para los que nuestra adolescencia digamos la pasamos en los ochentas nuestra infancia pleca adolescencia en realidad la pasamos en los ochentas es un libro verdaderamente fantástico así que si usted no ha tenido la oportunidad de leerlo yo sinceramente le recomendaría muy 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 encarecidamente que lo leyera porque es muy bonito en serio es un libro muy 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 bonito es una un futuro distópico en el que pues todo mundo prefiere la realidad virtual a la realidad real valga la redundancia cosa que si usted lo piensa pues no estamos muy lejos de ello ¿no? ¿cuánta gente cuántas personas jóvenes y no tan jóvenes se refugian en los videojuegos y no quieren salir de ahí? culparlos no claro que no no podría culparlos si el mundo está tan al revés si alrededor del mundo se están matando y están acusando a gente que no tiene nada que ver de esas matanzas yo creo que lo más lógico es tratar de oír un poco de la realidad bien control shift s solo para guardar por si quiere caerse y vea una vez guardemos déjeme hacer de nuevo control shift s y vea el tamaño del archivo va a ser el que hice ups si vio verdad que esto aquí se ha quedado pero haciendo destrozos y no se por qué pasa que a veces cuando le va a sonar un poco fuera de de lugar esto no fuera de lugar pues pero una explicación un poco increíble cuando hace demasiado calor como está haciendo en estos momentos aquí en mi país en el salvador pues obvio que las manos sudan y si usted no tiene esos guantes que vienen con las tablets yo no tengo pues que puede ser problemático vea en estos momentos yo no estoy presionando nada y aún así este está haciendo de las suyas si lo vio verdad para que vea para que vea entonces posiblemente todos los los aceites que se desprenden de las manos son los que se encargan de hacer pedazos esta cosa de acá bueno vamos a ir al smooth vamos a suavizar esto que hemos hecho acá vamos a suavizar este también porque me fui muy arriba con el músculo este del pectoral bien vamos a vamos a darle un poquito más de geometría aquí porque si no definitivamente nos va a quedar como que como que le pegaron un balazo bueno dos balazos porque uno a cada lado pero bien le decía yo lo de Ready Player One si usted puede leer el libro en serio léalo vale la pena es una realidad distópica un futuro distópico y a mí en lo personal siempre me han gustado los libros así que hablan de futuros un tanto poco prometedores es como lo más lógico ¿no? dentro de la humanidad cuatro tal vez no tan fuerte cierto o sea deshacer un poco esto que hemos hecho acá y voy a suavizar mejor F S perdón para el suavizado porque no quiero que se vean como como hecho en plastilina ok pues si lo medita es prácticamente lo que estamos haciendo F para el tamaño vamos a suavizar acá un poquito bien 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 vamos bien no le parece ya vamos de verdad esto ya es casi como el el final nos falta muy poco ya faltará tal vez no sé la parte del pelo por supuesto pero la parte del pelo se hace aparte por lo menos a mí me gusta hacer la parte no vamos a utilizar el sistema de partículas de cabello simplemente porque no sé no sé como este va a tener pelo corto quiero hacerle el pelo corto no creo que valga la pena meternos en el lío de las partículas haciendo todavía más pesado el archivo de acuerdo por eso nada más vamos a ver vamos a ver si vale la pena hacer un plieguecito por aquí solo para que se distinga este músculo muy bien excelente perfecto vamos por buen camino no sé usted qué opina pero yo siento que sí vamos vamos esto va que promete de acuerdo y no mucho más vamos a empezar a bajar un poquito sobre las piernas y vamos a empezar a marcar el músculo este que en realidad creo yo que me fui muy arriba tiene que llegar más abajo entonces le decía yo vamos a hacer este músculo que prácticamente se parte en en la rótula y vamos a ir en la parte de atrás y vamos a definirle un poco las pantorrillas y tenemos que hacerle más delgadas más delgado los tobillos yo sé que ya lo hicimos pero definitivamente quiere más delgadito sí para que vaya como que acorde al cuerpo que le estamos dando vamos a hacer S para el smooth y F para hacer más pequeña la brocha nada más y nos vamos a ir quedando por acá damas y caballeros simplemente porque ya ya vamos llegando a los 20 minutos no sé si después de la edición de ese de esos mensajes que me cayeron mis más sinceras disculpas pues va a quedar todavía más cortito pero por si no ya vamos llegando a los 20 minutos y aquí nos despedimos infinitas gracias les recuerdo que si quiere bajarse el archivo punto blend lo puede hacer desde mi blog diseño libre ahí va a salir perdón ahí va a estar saliendo la dirección en algún momento del video y también va a estar en la descripción aquí abajito del video ahí también lo que le decía si quiere convertirse en mi benefactor pues llegues a mi cuenta de Patreon también hay un par de contenido totalmente gratuito por supuesto si usted quiere echarle una ojeada es más que bienvenido igual si usted es la primera vez que viene por acá sea más que bienvenido más que bienvenida espero que se quede de verdad porque como usted verá pues más de algo le puede servir de todo lo que va a encontrar en este su canal si le ha gustado bastante pues dele like compártalo porque es importantísimo muy muy pero que muy importante compartir el conocimiento nos vemos la próxima semana damas y caballeros hasta entonces y como siempre larga vida al software libre que se quede